González Medina, jefa de atención médica en nuestra provincia de Granma. Precisamente, la doctora nos dará una actualización de la panorámica que tiene el territorio granmense acerca de la COVID-19. En una jornada en la que nuestro país, de acuerdo a la información ofrecida en la jornada de hoy por el doctor Francisco Durán, pues al cierre del domingo 14 de febrero, Cuba reportó 715 nuevos casos de COVID-19 para un acumulado de 39.004 positivos desde el mes de marzo del pasado año. Tres fallecidos y 609 altas médicas en la jornada anterior. Así lo informó el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología, perteneciente al Ministerio de Salud Pública. Doctora Kenia, muy buenas tardes, le escuchamos. Sí, buenas tardes, Yunel, para ti y para todos los televidentes. Efectivamente, hoy la provincia Granma, de las 535 muestras que se recibieron, 12 de ellas fueron positivas. Las 12 de ellas pertenecen 10 al municipio de Bayamo, una al municipio de Jiguaní y una al municipio de Yara. De las 10 del municipio de Bayamo pertenecen 3 al reparto Ciro Redondo, 3 al reparto San Juan el Cristo, 1 a Siboney, 1 a Las Caobas, 1 a La Maceo y 1 a Manopla. Y en el caso de Jiguaní es el de Cautillo Merendero y en el caso de Yara la comunidad La Martí. La provincia acumula ya en estos momentos un total de 402 pacientes confirmados, de ellos 106 viajeros, lo que representa el 26,6%, 293 autóctonos para un 73,4% y 46 pacientes en edad pediátrica para un 11,5%. Hoy tenemos hospitalizado un total de 263 pacientes, de ellos 69 son confirmados activos, sospechosos 65 y el resto son pacientes contactos que también ya se están aislando y que cada municipio tiene ya activado su centro de aislamiento. Esa es hoy la situación que tiene Yonel la provincia en cuanto a la situación epidemiológica de la COVID. Desafortunadamente el pasado viernes no pudimos establecer diálogo por situaciones técnicas, pero recuerdo que había una televidente del municipio de Medialuna con problemas cardíacos y estaba preocupada que si, digamos, ella se infectara con el nuevo coronavirus, que si podía recibir el tratamiento con interferón. Bien, Yonel, en este caso cada paciente, cada paciente recordar el concepto de que existen enfermos y no enfermedades. Por eso la decisión del tratamiento le corresponde evaluarla a cada comisión evaluadora y a cada especialista que está en cada centro. El tratamiento del paciente confirmado a COVID y sospechoso se realiza en los centros de aislamiento. No es un tratamiento para poner de manera ambulatoria, repito, con el criterio de los especialistas que están en cada centro y siguiendo los protocolos de actuación. Otra de las preguntas que me gustaría, doctora, que usted abundara en ella tiene que ver con un tema que ya hemos abordado aquí en el programa en otras oportunidades y es cómo se ha ido diseminando por toda la provincia el virus del SARS-CoV-2. No podemos decir, digamos, que en Bayamo, en un reparto específicamente hay pacientes positivos a la COVID. Hoy hay pacientes positivos a la COVID prácticamente en todos los repartos y áreas de salud de la ciudad de Bayamo. Igualmente en el resto de los municipios. Primero me gustaría que usted nos diera una panorámica dentro de la provincia de Granma cuáles son los municipios que tienen una situación más complicada y además también qué hacer ante esta panorámica la población. Porque sin duda alguna es importante salir, hay gestiones que son indelegables, tenemos que ir a nuestro centro de trabajo. ¿Qué postura asumir en esta situación, doctora? Bien, Yunel, ahí... Bien, Yunel, ahí es importante eso que usted decía con toda razón. Ya hoy la transmisión del virus SARS-CoV-2 está presente ya en nuestra provincia, unos municipios con mayor preocupación que otros, pero ya es un tema generalizado. Y teniendo en cuenta la movilidad que hoy tenemos dentro de la provincia, no importa que sea Bayamo el más complicado y porque yo viva, por ejemplo, en Niquero o en Pilón, a mí nunca me va a tocar porque yo estoy lejos de Bayamo. No es así. Hoy en riesgo estamos todos los pobladores de esta provincia. Y bueno, con mayor preocupación, el municipio de Bayamo, que hoy tiene 202 casos ya acumulados, seguido del municipio Manzanillo con 76, Campechuela con 27 casos, Guayarriba 24, Guisa 26, Jiguaní 13, Yara 10 casos, Niquero con 12, son los municipios Medialuna con 5, son los municipios que mayor reportan Cautocristo con 8, fíjense, Cautocristo es un municipio pequeñito y sin embargo ya tiene 8 casos, porque es la movilidad interna de nosotros. Desafortunadamente vemos todavía una gran movilidad en nuestras calles. Por ejemplo, el municipio de Bayamo, que es hoy el que más nos preocupa por la cantidad de pacientes que está generando, porque está aumentando su cifra diariamente y vemos todavía nuestras calles llenas. Hoy hay, yo acabo de pasar por una de las arterias principales de Bayamo, la calle de Saco, y hoy vemos cómo está esa calle llena, como si no estuviéramos en COVID. Y el llamado a la población es el aislamiento. Miren, yo siempre lo digo, es una enfermedad, es altamente contagiosa y de una vía de transmisión que se disemina con mucha facilidad, pero si nosotros queremos, sí la podemos controlar. Hoy se mantienen las personas pensando que nunca les va a tocar, no hay percepción del riesgo. Miren, esto nos va a tocar a todos, nos puede tocar a todos, y tenemos que tener presente que en cualquier momento, cualquiera de nosotros se puede convertir en un caso contacto directo, en un caso sospechoso y en un caso confirmado. Y entonces la percepción del riesgo tiene que estar en todos. ¿A qué yo tengo que salir a la calle? ¿Qué yo tengo que hacer ahora que no lo puedo posponer para después? ¿Qué es lo que me es imprescindible hacer ahora que no puedo dejarlo para más adelante? ¿Por qué necesitamos que las personas interioricen que esto implica un nuevo código de vida? Las visitas a los vecinos, la forma en que saludamos, la aglomeración de personas, hoy es una necesidad imperiosa mantener el aislamiento físico, mantener el uso del nasobuco. Se han escuchado al doctor Durán en estos días como viene insistiendo que inclusive ponérselo por partida doble en nasobuco, ya ponerlo dos, para garantizar aún mayor protección. Y lo otro es no ocultar sintomatología, no minimizar ningún síntoma. Nuestro personal de salud está pasando por las viviendas, pero aún si todavía tenemos brecha, no pasó, yo busco la manera de que en el consultorio, de que alguien de salud sepa que yo me estoy sintiendo mal. No podemos minimizar hoy ninguna sintomatología, no podemos ocultar la sintomatología al que pase pesquisando. Hoy realmente la percepción del riesgo es obligatorio que cada cual evalúe su percepción del riesgo, la incremente. Miren, momentáneamente el grupo temporal provincial suspendió el curso escolar, pero no se suspende el curso escolar para que el muchacho esté en una cola con los padres, o para que el muchacho esté en la calle, o para que el muchacho esté visitando a la noviecita. El curso escolar se suspende para garantizar el aislamiento de las personas en su vivienda. Eso es hoy el llamado, eso es hoy lo que queremos de la población, porque por más que hagamos las autoridades de salud, las autoridades gubernamentales, si la población no coopera, si no tenemos la cooperación de la población, es realmente muy difícil hoy cortar la cadena de transmisión. Doctora, estoy leyendo la información que aparece publicada en el sitio Cuba Debate, donde aparece la relación de pacientes graves por COVID-19 y aparece un gran mense. Dice que tiene 19 años de edad, que es del municipio de Guisa, como antecedentes patológicos personales, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cardiopatía isquémica. Se encuentra en cuidados intensivos, afebril, ventilando espontáneamente, hemodinámicamente estable, buen ritmo diurético, gasometría con acidosis respiratoria, rayo X de tórax, elementos de atrapamiento de aire, fibroenfisemia pulmonar, además de congestión pulmonar, electrocardiogama con un bloqueo bifasicular. Está reportado de grave. Además de este paciente, ¿qué información tenemos de la evolución de los pacientes positivos a COVID-19 que tiene hoy gran? Bien, hoy los pacientes que tenemos en la provincia de Santiago de Cuba, que son los pacientes confirmados de alto riesgo, de ellos, bueno, ese paciente que usted está leyendo ahora, y teníamos otro paciente también que ya habíamos hablado de él en nuestra intervención del viernes, afortunadamente son pacientes que dentro del reporte de grave, se reportan grave porque tienen una sintomatología importante, porque tienen antecedentes de salud, y se necesita una vigilancia estrecha sobre ello, pero afortunadamente se mantienen todavía respirando espontáneamente, es decir, que no ha sido necesario acoplarlo a un ventilador, algo que es muy favorable, y bueno, se mantienen estables con su tratamiento. Hay un televidente que pregunta, por favor, pudiera preguntarle a la doctora, precisar el estado de mortalidad en la provincia por COVID, esclarecer si han fallecido o no personas por esta enfermedad en Granma. Hasta el momento tenemos como un solo fallecido que llegó, que tiene PCR confirmado a COVID, que es el señor de Cautocristo, y que se está para la confirmación de su fallecimiento por COVID, en la espera de la muestra de tejido pulmonar que se envió para el IPK. El resto de los fallecidos que hemos tenido con sospechas de COVID, le ha llegado su PCR negativo. Gracias, doctora. Como siempre le digo, algo más que usted desee compartir con los televidentes a esta hora del mediodía, es muy importante su presencia en el programa, con sus consejos, sus criterios. Usted es la voz autorizada que tenemos a esta hora del mediodía, y queremos aprovechar toda su experiencia y su capacidad de comunicación para con la familia de Granma. Bien, mi consejo siempre es que la palabra de orden hoy, la mejor vacuna con la que hoy contamos, es la disciplina y autorresponsabilidad. Disciplina y autorresponsabilidad. Detengámonos un momento en el camino, en nuestras labores del día, a pensar, si yo doy positivo, ¿qué va a hacer de mi familia? Si mi hijo hoy tiene que ir para un centro de aislamiento, yo no me puedo ir con él. Si mi mamá se va para un centro de aislamiento, si mi mamá la tienen que ingresar como COVID, tiene que estar solita, yo no puedo estar con ella, y corro el riesgo de no poderla ver más. Esto es necesario que la población lo interiorice, que la población sepa, repito, que a todos nos puede tocar. No lo vean como algo lejano, lo tenemos ahí cerquita. Estamos coqueteando con este virus a diario, y por lo tanto se exige mucha autorresponsabilidad y mucha disciplina. Muchísimas gracias, doctora, por esta comunicación. Mañana volveremos a establecer el diálogo vía teléfono con la doctora Kenia González Medina, jefa de atención médica en la Dirección Provincial de Salud. Y, bueno, también quiero aprovechar este minuto para saludar, para reconocer, el trabajo del personal médico y paramédico, del personal de apoyo en los centros de aislamiento en nuestra provincia de Granma. De manera particular, aquí en Bayamo, en Villa Cautillo, donde se encuentran los pacientes positivos a COVID-19, en el Dátil, así como en Las Tamaras, centro al que asisten las personas en Las Tamaras que son sospechosos, contactos directos a la COVID y que una vez que se confirma que resulten positivos a la enfermedad, pues se trasladan hacia otros centros. También, por supuesto, a todas las personas que apoyan la labor en esos centros, ya sea desde dentro o desde afuera, aprovecho para reconocerlos. Hemos llevado ya varios meses en esta batalla, en el enfrentamiento a la COVID-19 y a veces, por cotidiano que sea, no podemos dejar de valorar la importancia de la labor que desarrollan esos trabajadores, unos de la salud pública, otros de otros sectores, los propios de comunales que se encargan de la limpieza allí en el entorno de esas áreas y es meritorio que asistamos al reconocimiento a todas estas personas. Vamos a hacer una pausa y al regreso tenemos más. Gracias. Gracias. Gracias.